Vamos con un tema realmente muy, pero muy sensible. ¿A qué edad se debería poder juzgar a una persona, a un hombre, a una mujer en la República Argentina? El gobierno presentó la ley penal juvenil. 7 de diciembre del año 2005, hace muchísimos años, la Corte Suprema en el fallo mal donado se aconsejó rever el sistema judicial de responsabilidad penal juvenil. Transcurrieron muchísimos años y nada se hizo. Venimos a cumplir con la manda de la Corte Suprema. Y en el proyecto se establece una justicia especializada. Artículo 59 siguiente, porque precisamente es un derecho penal especial. Normas tendientes a un juicio rápido y efectivo. La sociedad reclama rapidez en los procesos y en los jueces. Derechos, garantías, controles, sanciones ejemplares y educación y supervisión. A partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tiene consecuencias. Y estas consecuencias son acordes a la edad de quienes lo realizan. Este es un régimen que va de los adolescentes de 13 a 18 años. Que también tendrá en el Código Penal que se está pensando, sanciones gravísimas cuando son manejados por un mayor. Estos jóvenes, nosotros queremos no solamente que tengan la sanción, sino que la mayor cantidad de jóvenes que cometen delitos menores, la sanción les permita darse cuenta y no seguir una carrera delictual. Por eso es que para las penas que van de 3 a 6 años, va a haber alternativas para que vayan a la escuela, para que puedan tener alternativas concretas y no estar simplemente encerrados sin salida. ¡Gracias! ¡Gracias!